Hola, ¿qué tal amigos de nuestras redes sociales? A continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día. Los hechos más importantes hasta este momento. El COE mantiene a 18 provincias en alerta por lluvias. En otras informaciones, Salud Pública deposita querella contra Elizabeth Silverio, la supuesta neurocientífica que ejercía la medicina en el país sin execuatur. Dictan tres meses de prisión preventiva contra Luis Brito vinculado a la muerte de Joshua Fernández. Y Navie extenderá alimentos escolares a estudiantes de prepara. Y en espectáculos, Tina Turner muere la leyenda del rock a los 83 años. Amplie estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to Y síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor. ¡Gracias por ver el video!